¡Pero va Fernández! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡La gimnasia! ¡El zurdo Nacho! ¡El zurdo Fernández la colocó abajo! ¡Mucha gente en la visión de Chiarini! ¡Empata gimnasia! ¡Un partido realmente estaba para el cachetazo! ¡El fútbol tiene estas cosas! ¡Ahora respira Troglio! ¡Ahora explota el bosque! ¡Ahora aparece el lobo! ¡Ahora River 2! ¡Gimnasia 2! ¡Nacho Fernández el autor del gol!